Buenas tardes, la genial Dina Paucar, encantado de saludarla, mi nombre es Juan Romero, director general de la mayor página de peruanos en España, llamada Peruanos en España, eso es, aquí estamos, hemos estado toda una semana en expectativa, pues está lindos de tu publicidad a tope, y queríamos que nos mandes un saludo a todos los peruanos e invitándoles a que se acerquen a verte el día de hoy en los próximos conciertos, Dina, ¿cómo te encuentras? Bien, muy bien, muy bien aquí, tranquila, esperando que llegue la hora y el momento para subir al escenario. ¿Y qué tal? ¿Ya habías estado en España? ¿Alguna vez? Por supuesto que sí, estuve aquí en muchas oportunidades, desde la sexta vez que estoy acá, estaba de vacaciones también, con mi familia, qué última vez, qué última vez que estoy acá. Muy bien, muy bien, Dina, muy, muy bien, luego te vas a Italia, dicen, ¿no? Sí, nos vamos a Suecia, a Estocolmo, y luego nos vamos a Italia, Milano y Roma. ¡Fenomenal, fenomenal! Vamos a estarte siguiendo desde la página web todos tus conciertos. Quiero que mandes un saludo a todos tus paisanos que se encuentran siguiéndote en la página de Peruanos en España. Ok, bueno, un saludo muy especial a todos nuestros compatriotas que viven acá en Madrid, España, y en muchos lugares del mundo, y bueno, sobre todo a nuestros paisanos de Huánuco, con todo nuestro cariño, pues que hoy no se lo pierdan, un concierto inolvidable, exclusivo, aquí en el corazón de Madrid. Eso es. Estamos en el ex rincón del folclor, ¿no? Y yo creo que ya ustedes conocen a Miguel Ángel. Eso es, ya lo sabemos de memoria, ya lo sabemos de memoria. Claro. Eso es, Dina. Tienen un poquito para invitar a los amigos, que también están de vacaciones por aquí, y se han enterado que estamos por esta zona, y bueno, pues esperamos que el día de hoy vengan y disfruten con cada una de nuestras canciones. Yo estoy seguro que... Haces un homenaje para el Día de las Madres, ¿verdad? Bueno, eso es lo que le han denominado el folclor. Tú sabes que el Día de la Madre ya pasó hace una semana. Eso es, eso es. Y bueno, qué mejor, ¿no?, poder dedicarle a nuestra mamá, que probablemente no han podido festejar su día, y pues el día de hoy le estaremos haciendo un homenaje muy especial a todas las mamás. Yo te cuento, mi pareja es paraguaya, ¿sabes? Mi pareja es paraguaya y le encanta, le encanta la canción del Día de la Madre, y no puede evitar cada vez que mira tu vídeo llorar de emoción. Es que siempre, siempre que lo ve, llora porque echa de menos a su madre, porque ella está en su tierra, ¿no?, ya está unos años atrás. Aparte, uno está lejos, en el otro continente, y creo que la nostalgia es mucho más grande, ¿no? Eso es, eso es, y es súper, súper fan, fan tuyo, ¿eh? Y esto que es paraguaya, ya empezabas a escuchar tus canciones, y se ha vuelto hincha, hincha tuya. Bueno, mi familia ya lo es desde hace mucho tiempo, desde que lindos son tus ojos, ¿sabes? Cuando empezaste con la canción esa que nos llegó a casa ese, pues mi familia, vamos, desde ahí no te perdemos de vista. Yo quiero que le mandes un saludo muy especial a mi familia, por favor, que se encuentra en Perú, eso es un favor especial, la familia Romero Manrique. Ajá. Y eso es. Ok, un saludo muy especial a la familia Romero Manrique en Perú, con todo nuestro cariño, y bueno, por aquí todos nuestros compatriotas, y por supuesto nuestro amigo, se encuentra trabajando como todos nosotros, luchando por nuestros sueños, y nada, un abrazo súper, súper grande y fuerte. Muchas gracias, y ahora le mandale un saludo a mi novia, porque si no me va a matar, me va a matar. Ella se llama Aurora, díselo ahí un ratitín. Un saludo para Aurora, un saludo para Aurora, con todo cariño, y gracias por escuchar nuestras canciones. Fenomenal, ya lo ha ido. Y de toda la canción madre. Ya han oído a la gran Dina Pauca, señoras y señores, así que el día de hoy a disfrutar. Todos esos chicos, todos esos hombres, esos hermanos, lleven a su madre a ver a Dina en acción, porque hoy día, pues nada, le vamos a dar un homenaje como se merecen a todas esas madrecitas lindas del Perú. ¿Sí o no, Dina Pauca? Claro que sí, hoy le daremos un homenaje especial a todas nuestras madres, que de repente por motivo de trabajo, o algo afiéndose a su voluntad, no han podido celebrar este día, el domingo pasado, pues hoy le rendimos un homenaje muy especial a todas las mamitas, a todas las mamás, jóvenes también, que viven aquí en Madrid. Por supuesto, una mamá, porque también soy mamá de cuatro hijos, así que pues les rendiremos este homenaje muy especial, acompañado de mi agrupación, Los Súper Elegantes del Perú, es una agrupación que nos acompaña dentro y fuera de nuestro país, y así es que nada, hoy día a disfrutarlo. Yo creo que hasta más no poder, todas nuestras canciones, la canción que dedicaremos o iniciaremos el concierto, será con la canción Madre, así que que no se lo pierdan, un show inolvidable para todos ustedes que venimos preparando con mucho cariño. Eso es, y ahora mándales un mensaje a toda la comunidad de peruanos que vivimos aquí en España, en torno a la superación de la crisis, para que tengan muchos ánimos de superar con mucho aliento. Recomiéndales tú unas palabras de aliento, por favor, Dina, porque en España está pasando una crisis y necesitamos tu aliento. Bueno, yo creo que la crisis, nosotros los peruanos estamos acostumbrados a vivirla, porque allá siempre hay crisis, como dice, oye, en España hay crisis, pero los peruanos siempre hemos vivido en crisis, yo creo que nos hemos acostumbrado a seguir luchando y bregando por nuestra familia, y decirle que tener paciencia nada más, seguramente en Europa la situación, obviamente, es mucho más diferente, la vida, y es por ello que les han afectado un montón, pero a nosotros los guerreros y guerreras, que somos los peruanos, latinoamericanos, creo que esto lo tomamos, creo que con calma, y decirle entre nosotros, darnos valor, darnos mucha fe y esperanza, para que todo vuelva a la normalidad. Así que un super abrazo para todos nuestros compatriotas, que están trabajando aquí en Madrid, y en diversas ciudades de este bello país, de Europa, así que nada, fuerzas, nada más. Muy, muy bien. Y a seguir para adelante. A seguir para adelante, ya lo han oído chicos, señoras, padres de familia, a seguir adelante, se lo dice tu amiga Dina Paukar, la verdad, muy bonitas palabras, no te queremos quitar más el tiempo, porque tendrás mucho trabajo que organizar el evento de hoy, y de Dina Paukar, ahora sí, despídete de toda tu hinchada, que te seguimos acá todos los días, Dina. Bueno, un abrazo grande para todos ustedes, amigos, gracias por seguirnos, gracias por estar pendiente de Dina, gracias por estar probablemente compartiendo nuestros videos, apreciando nuestra música, y de repente entrando a nuestras páginas del Facebook, nos invitamos a cada uno de ustedes, si quieren enterarse un poquito de lo que hace Dina en Perú, tengo un programa de televisión por cable, ya casi un año. Genial, Dina, sí. Si ustedes quieren ver un poquito, y nos pueden ayudar a compartir con nuestro público, pueden entrar a YouTube, buscan una chica con Dina Tebril, y van a ver todas nuestras entrevistas con nuestros artistas, y probablemente, por caso de la vida, están de repente excluidos, todos son un poco olvidados por los medios de comunicación, entonces nosotros como hermanos artistas, le damos este valor a aquellos intérpretes de gran categoría, que tienen 20, 30, 35, 40 años, 55 años de carrera, pero los medios de comunicación ni saben quiénes son, así que Dina está apoyando, revalorando a aquellos artistas, que buscan un pequeño espacio en los medios de comunicación, pueden entrar ustedes a YouTube, una chica con Dina TV, y van a ver todas las entrevistas que nosotros le hacemos con el mayor cariño, y el mayor amor, y el mayor respeto hacia nuestros artistas pioneros, como también nuevos valores. Esa es la invitación que los puedo hacer, y gracias amigo por compartir este bello momento con ustedes. Gracias Dina, eres el ángel de todos aquellos músicos que tienen mucha trayectoria, mucha y la verdad muy buenas personas, muy buenos cantantes, porque yo he visto algunos ya videos tuyos de tu programa, y desde hoy día me voy a comprometer a pasarte todos los videos que tú compartas, o subas en el YouTube, a nuestra comunidad, para que te sigan en tiempo real, todo lo que vienes produciendo. Dina, desde aquí, eso es. Gracias, muchísimas gracias, lo haré, entonces, acá estoy sufriendo un poco con la internet, pero ya cuando retorne a Perú, voy a compartir todos nuestros videos de nuestros artistas, ¿no? Me supongo que, imagínate, está Ferrisita de Guaral, está nuestra Marquinita, está nuestro Lucio y Tomás Pacheco, grandes pioneros, está nuestro Patrío y Palomino, está nuestro hermano, Elmer de la Cruz, tocimos a Tramento, tremendo, tremendo cantante, sí, sí, está Ferrisita de Oro, y mira, el Patrío Palomares, a Yoni Campos, ¿sabes cuánto lo pasas por ahí? Yoni Campos, también, Yoni Campos también, fue uno de nuestros primeros invitados, en este programa, y bueno, estamos, en realidad, damos ese espacio a nuestros talentos nacionales, que tienen tanta jerarquía, y tantos años difundiendo nuestra música, así que ustedes van a ver, si quieren, por favor, entren a YouTube, una cita con Vina TV, y van a ver todos los videos ahí, para poder compartir con todos nuestros hermanos artistas. Yo me acuerdo del gran Yoni Campos, cuando cantaba yo de pequeño, que estás sufriendo, que estás llorando, Marina, y está pasando lindo, hace poco, hace poco, hace poco, hizo una producción, para nuestra empresa, que siguió el musical, la producción se llama Princesa, o canciones muy lindas, y bueno, está en todo el trabajo, para poder hacer el video, el videoclip, que también hay allá en Perú, bastante costoso, y por la piratería, lamentablemente, a veces es un poco difícil, poderlo hacer de pronto, bueno, tratamos nosotros de apoyarlos también, con todo el cariño, a nuestros hermanos artistas, bueno, fenomenal, me hubiera gustado seguir conversando mucho más, tienes cosas que hacer, lo entendemos, sabemos cómo estás, de aquí hasta allá, ha sido un honor poder hablar con usted, y es un honor para todos los peruanos, pues que nos brindes tu presencia, y tu voz, y tu cariño, Lina, con todos ustedes, un abrazo, hasta la próxima, 4-0, para peruanos en España, un abrazo, hasta pronto, gracias, adiós. y ciego a borrar la huella, de las líneas de tu frente, ni por mil besos que des, nunca podré ya borrarlo, y yo le pido a Dios llorando, que mi mamá no se muera, la lleve siempre conmigo, como un collar en mi pecho, eres la madre más buena, ríes también de tristeza, y lloras también de alegría, eres la madre más buena, eres la madre más buena, ríes también de tristeza, y lloras también de alegría, eres la madre más linda, y lloras también de alegría, eres la madre más linda, Para mis mamitas, Aguila Valverde y Martín Alegorio Con mucho cariño ¿Y qué dices, señora Elena Salcedo Aliaga? Y nos vamos a la incontrastable Juan Fallo A gozar, Betina, Pepe y Anita Sánchez Gregorio Ya no llores, don Guillermo Sánchez Y nos vamos a Paliacancha Así se goza Alejandro Cauca ¡Gracias!